Saludos colegas, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad. ¿Cómo será la evaluación para CINDEA en el curso lectivo 2022? Vamos a iniciar. El curso lectivo 2022 se organiza en dos periodos escolares. La calificación de los aprendizajes de la persona estudiante en cada asignatura del plan de estudios de educación de adultos será el resultado de la suma de los siguientes valores porcentuales. Para el primer periodo del primer nivel del plan de estudios de la educación de adultos, en atención a las disposiciones presentes en el artículo 24 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los componentes tendrá carácter formativo y se tomarán como insumo para la elaboración del informe cualitativo de desempeño de la persona estudiante. En los siguientes componentes trabajo cotidiano, tareas, pruebas, asistencia. En este año el componente prueba tiene carácter diagnóstico o formativo y en ningún caso debe aplicarse con propósito sumativo. Para el primer nivel del plan de estudios de la oferta convencional, excepto en el primer periodo es Trabajo cotidiano 45%, tareas 10%, pruebas mínimo 2, 35%, asistencia 10%. Para el segundo nivel del plan de estudios de la oferta convencional, excepto en los módulos opcionales, es Trabajo cotidiano 40%, tareas 10%, pruebas mínimo 2, 40%, asistencia 10%. En los módulos seguridad de las personas en Costa Rica, participación, representación y derechos humanos en la sociedad democrática, Construyamos nuestra identidad ciudadana que corresponde a la atinencia de educación cívica, Trabajo cotidiano 30%, tareas 10%, pruebas mínimo 2, 30%, proyecto 20%, asistencia 10%. Para el segundo nivel del plan de estudios de la oferta convencional, en el módulo vivencia de la sexualidad en el contexto familiar y social, es Trabajo cotidiano 50%, tareas 10%, proyecto 30%, asistencia 10%. Para el tercer nivel del plan de estudios de la oferta convencional, excepto en los módulos opcionales, Trabajo cotidiano 30%, tareas 10%, pruebas mínimo 2, 50%, Asistencia 10%, asistencia 10%. En el módulo del estado costarricense, garante de oportunidades para la construcción de la cultura democrática, correspondiente a la atinencia de educación cívica, Trabajo cotidiano 30%, tarea 10%, prueba 1 de 25%, proyecto 25%, asistencia 10%. Para la oferta convencional en los módulos opcionales, independiente del nivel, Trabajo cotidiano 50%, tarea 10%, prueba mínimo 1 de 30%, asistencia 10%, el módulo de vivir y convivir con salud y el módulo opcional promoción del desarrollo comunitario en cada uno de los niveles, Trabajo cotidiano 35%, trabajo cotidiano 35%, tarea 10%, prueba 1 de 20%, proyecto 25%, asistencia 10%. Para los módulos de la oferta emergente, trabajo cotidiano 50%, trabajo cotidiano 50%, prueba 1 de 20%, proyecto 20%, asistencia 10%. Condición para aprobar los módulos, a partir del segundo periodo del primer nivel hasta el segundo nivel del plan de estudios de educación de adultos, la persona estudiante que alcanzare una nota igual o superior a 65, tendrá condición de aprobado en el periodo o módulo. Para el tercer nivel del plan de estudios de educación de adultos, la persona estudiante que alcanzare una nota igual o superior a 70, tendrá condición de aprobado en el periodo o módulo. Finalmente, en el caso de los módulos emergentes del plan de estudios de educación de adultos, la persona estudiante que alcanzare una nota igual o superior a 70, tendrá condición de aprobado. Estos son los datos básicos del tema, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.